Una peculiar exposición de 365 maniquíes suspendidos abrió sus puertas en Sao Paulo como homenaje a los más de 600.000 muertos por la COVID-19 en Brasil y a los profesionales de la salud que llevan más de un año luchando contra la pandemia. El montaje, titulado Renacimiento y obra de Cirón Franco, quedó instalado desde este fin de semana en la Casa das Rosas, uno de los principales centros culturales de la ciudad en la emblemática Avenida Paulista. Con esta exposición, Cirón Franco, pintor, dibujante, grabador y escultor, quiere celebrar la vida y el contacto físico limitado por el distanciamiento social impuesto por una pandemia que en Brasil ya ha generado más de 23 millones de casos confirmados y 621.000 muertos. Los maniquíes de distintos tamaños y ataviados con diversas vestimentas están suspendidos con cables de acero a 6 metros del suelo en el Jardín de la Casa das Rosas. Cirón Franco, de 74 años, vive desde 1969 en Sao Paulo y ha presentado obras en los museos más importantes del país y de otros países, como el Museo Metropolitano de Nueva York.